¿Qué es la coalición canaria? El resultado del que hoy estamos viendo esta noche. Pero también quiero, los aplausos después Ángeles, no te preocupes, habrá momento. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a una persona que yo creo que ha sido fundamental en este proceso, un hombre que ha sido la estera, diría yo, de casi todos los comités por las legítimas aspiraciones, el saco en el que todos hemos golpeado nuestras frustraciones, hasta el paño de lágrimas. Y diría yo que nos ha servido de consuelo, amigo único y un extraordinario ser humano. Marciana Acuña. ¿Cómo se la ha currado, amigo? Este partido le debe un homenaje, no es por eso que vaya de número dos en la lista, pero no te relajes el homenaje cuando esto acabe. Bien, quiero por supuesto dar gracias a toda la organización por la confianza que ha depositado en mí, a Manolo Fajardo, que es una de las personas que me ha hecho presidente, el hombre que necesita a Recife, con el equipo que necesita a Recife, y con el comité presidido por el hombre que tienes a tu lado, David de la Hoz, que necesita a Recife. Y por supuesto también a Inés Rojas, quien fue y habría vuelto a ser una grandísima presidenta, nuestra candidata natural, pero ha sido una gran consejera, serás una gran diputada, y la política más valorada de esta isla, como decía el otro día, no por casualidad, y mira que te han intentado dar por una ley de dependencia que dices que no cumples cuando Canarias tenía una ley de dependencia antes de que el PP y de que el PSOE pensara siquiera en ella. Felicidades, Inés, es uno de nuestros grandes valores. Gracias, Inés Rojas. Y un pequeño resumen que no me voy a poder resistir, resistir a hacer, podría estar hablando ahora de ese libro, de todo lo que hemos hecho en apenas 18 meses de gobierno. Nos encontramos en Cabildo Lanzarote en octubre de 2009 que ni siquiera tenía presupuesto, a pesar de que llevaban dos años y medio, no se habían puesto de acuerdo más que para aprobar uno. Nosotros aprobamos tres en apenas 18 meses y nos pusimos inmediatamente a trabajar. ¿En qué nos pusimos a trabajar? Pues voy a dar solo algunas pinceladas de lo que aquí está. Por cierto, aprovecho la ocasión, lo que ahí está pueden verlo ustedes en mi blog, pedrosaginés, wordpress.com, si alguien quiere subir nota. Y lo primero que nos pusimos a trabajar es unas imágenes que ahí se han visto, un centro de atención a la discapacidad, que llevaba como dos años y medio terminado, dotado, equipado y entregado, y que el grupo de gobierno lo ponía en funcionamiento porque decía que los recursos del gobierno de Canarias los que habilitaba otra vez, Inés Rojas, eran insuficientes. Mientras, familia, y muchas familias, esperando. Pues Marciano Acuña y este grupo de gobierno lo puso en marcha con los mismos recursos que decían que nos daban en tres meses. Hay que llorar menos y trabajar más, señores del Partido Socialista. Y otra pincelada, nada más, de las políticas que tienen que ver con las personas y quizás el ejemplo del que más orgulloso se siente este grupo de gobierno y que mejor ilustra nuestra capacidad de gestión, también se ha visto. Y es el Centro de Rehabilitación Psico-Social para personas con algún tipo de enfermedad mental. ¿Y por qué estoy tan orgulloso? Lo recordarán Paulino e Inés. Porque cuando asumimos la presidencia, ahí había un solar. Se había puesto la primera piedra hace diez años que creo que todavía la están buscando, el Partido Socialista. Había un solar, pusimos la primera piedra, lo construimos, lo terminamos, lo equipamos, lo dotamos y a día de hoy está al servicio de tanta gente que lo lleva esperando durante diez o quince años. En dieciocho meses. Miren, a todos se nos llena la boca con la capacidad de resolver el principal problema que tiene Canarias, que tiene Lanzarote, que es el desempleo. Es verdad que algunas cosas podemos hacer, pero no nos equivoquemos. Hay que diversificar, perdón, nuestra economía, sí, pero nuestro modelo fue elegido hace ya muchos años, en Canarias y en Lanzarote, y es el modelo turístico. Apostamos, a Dios gracias por ese modelo porque nos sacó de la miseria, hay que corregir errores, hay que mejorar la calidad, pero cuando todo apunta a que el turismo es lo que va a crecer en el mundo, cuando tenemos las mejores condiciones, como repite con insistencia el presidente Paulino Rivero, climática, paisajística y de estabilidad, ¿cómo vamos a apostar por otra cosa si sería una verdadera torpeza? Una torpeza absoluta. Por eso, lo más que podemos hacer por el desempleo es que nuestra locomotora funcione, y es lo que hemos hecho en el cabindo. En tiempos de crisis, quintuplicar los recursos de la promoción turística, y poner al frente de ella a un profesional. Miren, no me voy a detener con transportes porque sería aburrido, pero sí es verdad que este gobierno ha desbloqueado inversiones en Lanzarote, gracias entre otras también a la valentía del presidente, como con la carretera de Taichi, o la de Circunvalación, de Doblamiento, que comenzará en Nada, o la de Macher, Uga, creo recordar que es, más de 60 millones de euros desbloqueados que se van a invertir en esta isla en los próximos años. Sector primario. Miren, hay un partido en esta isla que ha intentado patrimonializar ese sector, y todavía son muchos los talones sin pagar, y fueron muchos los géneros que se compraron y nunca se consumieron. Le voy a dar dos pinceladas, porque hemos hecho más por el sector primario en 18 meses, que otros partidos en décadas. Hemos adjudicado la quesería insular, después de 20 años de esperar por ella, y antes del final de año será una realidad con una inversión de más de un millón de euros, de la empresa adjudicataria, no solamente para hacer quesos, sino otros productos lácteos. Hemos inaugurado, inauguró Paulino, una industria de manipulación del pescado que terminamos. Creo que ayer comenzaban las obras de un centro de transformación y envasado de productos agrícolas en el complejo agroindustrial, por supuesto, todo esto de la mano de Juan Pedro, el alcalde de Guise, en convenios con el Cabildo de Lanzarote, para esa quesería, para lo que ahora les estaba contando, otra inversión de un millón de euros para transformación y empaquetado. Tenemos presupuestados, como bien sabes, la cámara de frío que se pondrá en nada, etcétera, etcétera. Tenemos un reto también, Juan Pedro, de abaratar los piensos y también, también eso lo haremos con Osvaldo, una industria de piensos y forrajes para abaratar el género. Esta es la parte más aburrida del discurso. Lo sé, residuos, Sonsama, Arrecife. Cuando subí la presidencia del Cabildo, Sonsama estaba permanentemente ardiendo. Y de la mano de Dios. Los municipios de Arrecife, de Playa Onda, o Los Pagos, mejor dicho, Playa Onda, Taiche, San Bartolomé, depende de donde soplaba el viento, estaban literalmente apestando durante meses. Los incendios eran semanales. Sé que la memoria es frágil, pero lo recuerdo perfectamente cuando llegamos a la presidencia. Pues en un mes acabamos con esos olores. Un mes y medio. Es verdad que después hubo unos rebrotes, no hace tanto. Pero ¿alguien se ha dado cuenta de que Sonsama ya no huele? Hace meses que Sonsama no huele. No se dan cuenta porque lo normal es que no huele. Y lo que hemos hecho ahí es poner al frente a un profesional, a un ingeniero que ha planificado lo que hay que hacer en Sonsama, que era lo que le faltaba de aquí al año 2030. En Sonsama se han enterrado, no solo basura, sino más de 20 millones de euros mal empleados, por no decir otra cosa como todos ustedes saben. José Juan. José Juan. Si estás por ahí, José Juan, que creo que sí, estate muy atento que me hunden la campaña como Sonsama vuelo de aquí al 22. Sé que no va a ser así. Por cierto, Domingo Borriel está hoy aquí con nosotros. Espero que en las próximas semanas firmemos ese convenio, o por lo menos lo avancemos, de aproximadamente 2 millones de euros para acometer ese proyecto de alta ingeniería que selle definitivamente y cree los nuevos vasos de vertido. Materia de cultura y deporte, en la que también hemos trabajado, solo dar dos datos. Los únicos capítulos que no hemos recortado han sido los de las ayudas y becas a los estudios y al deporte base, prácticamente de los únicos. Y otro hito histórico. Hemos convenido, las hemos puesto de acuerdo a distintas administraciones para decidir dónde debe hacerse el campus universitario en la isla de Lanzarote, que han sido la excusa perfecta, espero que el presidente tome buena nota, para la universidad y, por qué no decirlo, para el gobierno, para que ese campus nunca sea una realidad y espero que lo sea en los próximos cuatro años. Para el empleo, para que la isla funcione, hace falta seguridad jurídica. Les voy a decir lo que hemos aprobado en estos 18 meses. Un plan insular, el avance de un plan insular que llevaba 20 años aprobado y estaba absolutamente obsoleto. El avance del plan de residuos que jamás ha tenido esta isla, también lo hemos aprobado nosotros. Hemos aprobado hace días el plan hidrológico insular con más de 10 años, que está también absolutamente obsoleto. Y aprobaremos, Inés, esta vez sí, el plan territorial especial que hemos encargado por tercera vez. Porque por el que casi te quieren censurar en el cabido de Lanzarote, porque la isla se hundía, estuvieron dos años y medio y no hicieron nada con el plan territorial especial. Gracias. Y miren, hemos hecho todo eso a pesar de la crisis económica en la que hemos tenido que afrontar aquella apuesta arriesgada, muy arriesgada, que hicimos hace ahora 18 meses. A pesar de la crisis social y política que ustedes saben se vivía en la isla en esos momentos. La isla de la escandalera política que les aseguro se va a terminar a partir del día 22. A pesar, por qué no decirlo, de las dificultades internas que también hemos tenido. Y de ser un pacto inédito de cuatro fuerzas políticas con sus presidentes de cada una de esas tres fuerzas políticas, vicepresidente El Cabildo. Mucho gallo, ¿no?, en ese corral. Pues a pesar de eso, y contra todo pronóstico, lo hemos hecho. Es que el chico tiene muy mal carácter, dicen, presidente. Es posible, probable. Lo asumo, que tengo algunas habilidades sociales que mejorar. Pero yo he presido del Cabildo y el pacto a día de hoy se mantiene. Quienes me conocen bien, me quieren bien. Y debe ser por eso que veo a tantos amigos hoy por aquí, de mi barrio, de Dito Roy. Bienvenidos. ¿Verdad, papá? ¿Verdad, mamá? Pero miren, todo esto no es sino el aperitivo de lo que hemos hecho. Si hemos hecho esto en 18 meses, ¿qué no seremos capaces de hacer en cuatro años de estabilidad de las que Coalición Canaria y yo soy el garante que habrá si los ciudadanos nos dan la confianza el día 22? Pero Coalición Canaria no quiere que nos den un voto de confianza. Coalición Canaria, yo como candidato, no queremos un cheque en blanco. Nosotros lo que creemos es que nos hemos hecho acreedores, o mejor dicho, merecedores de esa confianza. Lo que queremos que nos den el día 22 es un cheque que diga Coalición Canaria, cuatro años de estabilidad política, para acabar con 20 años de miserable y responsable propaganda política que ha asumido hasta irla en un pozo de apatía, de desidia y de desesperanza. Con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los que están ahí afuera, se han nacido, se han llegado y por supuesto que yo también doy la bienvenida a quienes, como saben, casi me considero hermano porque casi que me crié ahí, a la comunidad saharaui, pero también a la comunidad ecuatoriana, colombiana, marroquí. Bienvenidos a esta tierra, señores, porque Coalición Canaria es un proyecto integrador. Y ahora les voy a explicar muy, muy brevemente para no aburrirles porque quedan dos intervinientes y lo mejor, el golpito, con algunas de esas cosas que voy a hacer y con quién las voy a hacer. Las voy a hacer con estos señores que están aquí detrás. Le decía el otro día a Inés que salvo en la cabeza de lista, ella llevaba una lista muy buena, pero en esta ocasión, insisto, salvo en la cabeza, esta lista es mucho mejor. Inés, te lo puedo asegurar. Y conmigo me gusta decir una lista muy vocacional. Miren, yo sé que las medidas absolutas son complicadas, pero como mínimo nueve sí que vamos a sacar, de los seis que tenemos. De esos nueve, ustedes saben quiénes son los únicos que no son trabajadores, con plazas fijas en las distintas administraciones, que no están aquí buscando un sueldo. Pues quien les habla, en mi número cinco, que antes habló la licenciada en Ciencias Políticas de Italia, que tampoco necesita de esto, el resto están aquí por vocación. De los seis primeros, llevo a tres trabajadores del Cabildo, que ganan más en su puesto. Licenciado, en mi número dos, Marciana Acuña, está por aquí también Carmen Steiner, que es la número tres. Son trabajadores de la corporación. Una lista vocacional, métanselo aquí en la cabeza, porque eso me parece un dato muy, muy importante. Bien, miren, algunas de las cosas que vamos a hacer, por supuesto, que vamos a seguir apostando por las políticas sociales. Ahora sí voy a ir de corredito para cerrar mi intervención. Tenemos que poner, que abrir, esta vez, definitivamente, Suso Machín, el albergue juvenil. Tenemos que hacer un plan de dinamización juvenil. No es posible que demos la espalda a la joveneración mejor preparada desde los pueblos, desde los barrios. Así que, mi tal y a todo el avanzo desde ya. Manolo Fajardo, que estás por ahí. Tenemos muchísimos trabajos que hacer en esta capital. Tenemos que dar soluciones. Es verdad que diversificar, no. Pero hay que trabajar el sector primario. Y para eso tenemos a un hombre, que lo voy a citar, un independiente que va en nuestras listas, en el número seis, don Francisco Fabelo, garantía del sector, precisamente... Bienvenido, Paco. Francisco Fabelo estaba en excedencia cuando llegué a la presidencia del Cabildo. Le llamé para que me echara una mano, así lo hizo. Y al final decidió dar un paso más, porque también se lo pedí para que nos ayude. Aquí esta vez el plan insular se habrá hecho con muy buenas intenciones. No termine siendo una loza para los agricultores, para los ganaderos. Por cierto, que gracias a su trabajo y a la ley de medidas urgentes, señor Presidente y Domingo Bariel, que decían que no serviría para nada, antes del 22 de mayo habrá 50 instalaciones ganaderas legales en esta isla, gracias a su trabajo. Gracias, don Paco. Turismo. Muy brevemente. Hay que hacer una consejería única de turismo. Ya está bien, coordinación turística por una parte, patronato de turismo, sociedad de promoción turística, centros turísticos por otro. Lo hicimos. ¿Recuerdas, Inés? En la última etapa del anterior mandato, tú era la presidenta, me nombraste a mí, responsable de todas esas áreas. Hay que volver a hacer eso otra vez. Y anuncio, como compromiso programático, que en los centros turísticos hay que hacer dos empresas más. Una, para que gestione lo que da enormes beneficios, enormes beneficios, las entradas y las tiendas. Otra, para que gestione los restaurantes. No se asusten, ahora se los explico. Y otra, fundación para gastar recursos, para gestionar la dimensión artística, cultural y los espacios escénicos de los centros turísticos, la Cua de los Verdes. Y ese auditorio que abriremos, un auditorio que se comenzó en mi etapa, que se han gastado el gobierno de Canarias, más de 7 millones de euros que sigue cerrado, y que nosotros lo abriremos. Todas las empresas, sin mayor coste, con el mismo personal, con la misma empresa matriz. Porque los centros turísticos, sus restaurantes, habrán perdido, apúntense a esta cifra. Cuando termine el ejercicio 2011, desde 2004, en que creé, porque voy a hacer un paréntesis, si a alguien les parece, que es que son demasiadas sociedades para un solo presidente, en el pasado mandato, yo creé la sociedad, creamos la sociedad, que gestionó los centros turísticos, Anónima, CATSA, fui su primer consejero de edad, creé el ente público, empresarial local que hoy lo gestiona, creé la sociedad mixta de promoción turística con los empresarios y con los ayuntamientos, y fui también su primer consejero delegado que hoy lo gestiona. a esas tres sociedades. Pues esto también lo haremos. Y lo haremos, como les decía, porque los restaurantes habrán perdido, desde que hay contabilidad, solo desde 2004, a finales de 2011, más de 40 millones de euros, unos 7.000 millones de las antiguas pesetas, y eso es algo a lo que esta sociedad no puede renunciar, porque es la tabla de salvación para tantos recursos. Hay que terminar con eso de una vez. Por supuesto, de la manera menos traumática posible, y hay fórmula para con los trabajadores, con esa masa laboral que no es, desde luego, la responsable de esa situación. Los responsables somos nosotros, pero también los de poner soluciones, y las pondremos. El Cabildo no recibe un céntimo de euro, desde el año 2006, en que yo dejé de ser consejero delegado. Ni uno. Y eso es muy duro, para todos los ciudadanos de la isla. Es verdad que algunos ayuntamientos han recibido muchísimo menos de lo que se les debe, pero es que uno de los objetivos de hacer esto con los restaurantes es precisamente que los ayuntamientos de Yaisa, de Tinajo y de Aría reciban el doble de lo que hoy reciben para que, entre otras cosas, es que a Pepe Torres ni se acuerde de que era la propiedad de la Cueva de los Verdes, don Pepe. Ni te acuerdes. Me hacía Pepe un gesto y tiene razón, porque una cosa es que se le deban y otra que se le pague. Que se le pague. Es para que se te pague, Pepe. El doble de lo que hoy se te debe. En eso tienes toda la razón del mundo y no te la puedo quitar. Y un proyecto estrella del turismo que lo anuncio desde ya, ese famoso carril bici, no me voy a extender porque lo presentaremos en campaña. Un proyecto estructurado, elaborado que presentaremos al sector que va a ser un antes y después para esta isla que ha elaborado otro independiente o, entre otros, otro independiente que nos ha asesorado técnicamente que cierra esta lista. Es el número 23, Airán. Hoy nos acompaña. Ven un momentito, Airán. Ven. Yo insisto en lo de los independientes porque me parece un mensaje muy oportuno. Todos los demás ya son nuestros. La mayoría de ustedes también. Tenemos que lanzar un mensaje a todos los independientes que son tan independientes que ni van a votar ese día. A ese 50% es al que tenemos que llegar y creo que el que haya gente en las listas que se anima a respaldar este proyecto porque le merece su confianza y es importante que fieguemos ese mensaje. Gracias. Muchas gracias, Airán, por tu colaboración. Voy terminando. Suso, hay que terminar ese pabellón también que lleva 20 años construido en Tinado. Sabes que están los presupuestos, la Vera Latina, el Centro Insular de Deportes Náuticos, el Teatro Insular. Dos obras que comprometió Paulino en mi despacho. El almacén de César Manrique que se cerró en la pasada legislatura. Está el proyecto, está el dinero, se adjudicará en los próximos días por encomienda y la antigua Casa de Cabildo que también se cerró en la pasada legislatura que te comprometiste, que está el proyecto y que están los presupuestos. Realidades. No me puedo marchar sin hablar de Inalsa. El agua a los usuarios, no a los promotores, ha sido, y si yo soy presidente, va a seguir siendo pública en esta isla. Inalsa no estaría en esta situación si no la hubiesen hundido, así hay que decirlo. El pacto que ha gobernado esta isla PESOE-PIL, PIL-PESOE durante tantos años. Nosotros sí tuvimos alguna responsabilidad para mejorar lo que había cuando Inés Roja presidía Cabildo y don Mario Pérez fue consejero delegado. Esa ha sido nuestra única responsabilidad y una empresa que tiene el monopolio de la distribución del agua solo puede, está llamada a dar beneficio y los dará en cuanto recuperemos las competencias del Consejo de Administración que la justicia sustrajo al anterior grupo de gobierno, no a nosotros. Y por supuesto, por supuesto que no subiremos el agua un 40% ni muchísimo menos. Cumpliremos la ley y no lo que pretenden los administradores concursales y los acreedores que últimamente parecen más bien lo mismo. Y para La Graciosa, por ahí decía Osvaldo que estaba, también tenemos algunos recursos y proyectos para que ellos los definan. Pero hay uno, el primero, el acceso a La Graciosa, el primer acceso que es desde Órsula, otro proyecto que el presidente en mi despacho comprometió para el embellecimiento de los accesos y del puerto de Órsula que tiene proyectos y recursos. Haremos una cancha de césped artificial en la isla de La Graciosa que está consignado y haremos La Graciosa 100% sostenible. Si lo hace el hierro, ¿cómo no lo vamos a hacer en La Graciosa? Tenemos unos inútiles. Bien, voy a ir concluyendo. Quiero dedicar también unas palabras a Paulino. Dicen que Paulino viene mucho a Lanzarote y algunos creen que con eso critican a esta organización y critican a Paulino. Pero, Peño, perdón, yo cada vez que viene Paulino lo que hago es inaugurar cada una de las cosas que ahora les acabo de decir o bien viene para dar respuesta a situaciones de emergencia como cuando tuvimos la contaminación en Órsula como el otro día en Argana o para corregir los miserables presupuestos que nos dejó el Partido Popular sobre la mesa para comprenderse y para cumplir. Así que, señor presidente, no dejes ustedes venir a Lanzarote que aquí la cogemos con los brazos abiertos para que inaugure y para que nos atienda. Nunca las mañas pierdas, señor presidente. Pero, Paulino, también te tengo que decir una cosa. No es aún suficiente. Yo sé que no es fácil corregir los agravios históricos. En el peor momento histórico y te ha tocado presidir esta comunidad autónoma del gobierno de Canarias en su peor momento histórico por lo menos de la historia moderna desde el punto de vista económico y que las inercias presupuestarias son complicadas y que todo el mundo siempre se siente agraviado. pero es un dato objetivo que Lanzarote ha estado muy maltratada a veces por nuestra culpa pero otras no tanto y creo, creo no. Eso estoy convencido de que se va a terminar. No se trata de un ejercicio de insularismo ni de solidaridad. Sabemos que el hierro tiene que tener más inversión que Lanzarote lógicamente por habitante porque es una isla y porque son muy pocos. Decía Ricardo Melchor ahora que no nos oye que nos habría salido más barato comprar un solario en la casa a todos los ciudadanos del hierro en cualquier lugar del mundo que lo que allí se ha invertido pero eso es una broma que espero Tomás Padrón no nos oiga. Y sabemos que hay algún fray de escoba que ha sabido barrer muy bien para su casa en estos años pero te advierto cariñosamente una cosa como acabas de ver los conejeros hemos cogido la fregona las escobas que hemos barrido la casa en apenas 18 meses. En los próximos cuatro años le vamos a dar todas esas escobas a Inés Rojas a David de la O a Juan Pedro a Isaac Castellano y a todos los que vienen detrás para que barren también un poquito para casa. Para que se ponga a la tercera isla de Canarias en población en necesidades en aportación a la comunidad autónoma en el lugar que corresponde. Más no más no pero menos tampoco. Y ahora sí me despido quiero dedicar unas palabras a un compañero me aplaudían de despedida no todavía me quedan un par de frases a Sergio Sergio Machín todo nuestro apoyo desde aquí sé que está pasando está pasando unos días de manera yo creo que absolutamente injusta malos pero ya verás que todo sale bien a tanta y tanta gente que siempre estuvo con nosotros en los momentos felices y en los más valiosos en los difíciles que hoy ya no están en cuerpo presente me acuerdo de muchos pero no los quiero nombrar pero de algún modo estarán aquí con nosotros y estoy seguro que estarían que estarán muy felices de lo que está pasando aquí esta noche a todos ellos también unas palabras de recuerdo miren todos los sondeos los propios de Genos nos van como la fuerza vencedora porque lo vamos a hacer vamos a ganar elecciones pero pobres de nosotros si nos confiamos este partido es grande porque ustedes lo hacen grande pero solo si deciden seguir haciéndolo grande de aquí al día 22 y por eso aquí no sobra nadie este ejército que hoy aquí está tiene que ser el pistoletazo para que seamos una legión de gente en la calle de aquí al día 22 convenciendo convenciendo a la gente con un mismo mensaje estamos estamos en la ola es verdad pero la ola puede menguar o puede crecer convertirse como a mi me gusta decir en ese tsunami que arrase por tantos años de mediocridad política instalada en las instituciones de esta isla por eso desde Aria desde Teguise los voy a leer para que no se me olvide ninguno Tinajo San Bartolomé Tía Jaisa y desde La Graciosa todos tenemos que ponerlo todos porque todos conocemos a alguien ¿saben dónde? en la ciudad de Arrecife donde está la masa de población más importante y esta organización olvida con tanta frecuencia Don Manuel Fajardo no me olvidaba esta organización me ha olvidado a Arrecife durante mucho tiempo y a Arrecife es la que nos va a llevar no a la victoria sino a por cuánto esa victoria a una gran victoria electoral al Javier de Lanzarote y al Parlamento de Canarias con el liderazgo de Inés Rojas así es que no lo olviden podemos haber hecho mucho de hecho hemos hecho mucho pero ni nadie nos ha regalado nada ni nadie nos lo va a regalar de aquí allá esto solo tiene un secreto trabajo y más trabajo así es que cuando salcamos de aquí a trabajar que tenemos unas elecciones que ganar y una isla que solo puede mejorar